Ah, Snoopy, ¿quién no conoce a este famoso perro? A pesar de que sea un personaje con un origen en la época de los 50, en la actualidad lo podemos ver en todas partes, en ropa, juguetes, útiles escolares, libros, etc. Su popularidad ha sido tanta que en el año 2015, la empresa Blue Sky realizó Snoopy la película, donde se da a conocer a un público más pequeño, siguiendo con su legado para futuras generaciones. Pero todos sabemos que Snoopy no anda solo, y es que siempre está acompañado de su mejor amigo Charlie Brown. A pesar de que Charlie es el protagonista en las series, cómics y películas, todos sabemos que el que se roba ese puesto es Snoopy, que con su alegría y ocurrencias siempre nos saca una sonrisa. Sin embargo, la vida de Snoopy no sería como la conocemos si Charlie Brown no hubiera entrado a su vida. Pero, ¿alguno se llegó a preguntar cómo es que Charlie Brown conoce a Snoopy? ¿De dónde proviene Snoopy? ¿O cuál es la historia real de Snoopy? Pues coge tus palomitas, que aquí en Sonatiza te lo contamos. Todo comienza en la granja Daisy Hill, donde conocemos a Missy, una perrita Beagle que acaba de dar a luz a ocho tiernos y adorables cachorros. El dueño de Missy, el granjero, menciona que encontrarán un buen hogar para cada uno de ellos y que no debe preocuparse, ya que ella había hecho un gran trabajo. Con el pasar de los días, vemos el crecimiento de los cachorritos, cómo juegan, cómo duermen, cómo comen e incluso vemos que han formado una banda country, donde cada uno toca un instrumento. ¡Wow! Sí que son perritos muy inteligentes. Cuando tienen los suficientes meses, el granjero pone en venta a los perritos, haciendo que Missy y sus cachorros se pongan tristes, ya que serán separados. Pero un día, llega a la granja de perritos una niña llamada Laila, la cual con el premiso de su madre, decide adoptar a Snoopy. Vemos además que con el tiempo, sus hermanos también son adoptados por distintas familias, hasta que la granja queda vacía. Vemos que Snoopy y Laila se vuelven muy amigos, y pasan momentos muy pero muy felices juntos, hasta que un día, Laila recibe la noticia de que Snoopy ya no puede quedarse con ella. Y es que en el edificio donde viven, hay una nueva regla, y es el de no permitir mascotas. Laila menciona que a pesar de que lo ama, no puede creer que ya no lo pueda tener, y que se siente muy mal de que lo tenga que devolver. Luego de una triste despedida, Snoopy regresa a la granja con la sorpresa de que sus hermanos ya no estaban, por lo que ahora tendría que estar solo a la espera de poder ser adoptado. Por otro lado, conocemos a Charlie Brown, al que vemos triste por haber perdido su juego de béisbol. Sally y su hermana, pregunta qué le pasa, a lo que Charlie contesta que en días así le gustaría que alguien pueda darle la bienvenida. a casa y pueda alegrarlo. Más tarde, vemos a Charlie hablando con Linus, su mejor amigo. Él menciona que un niño en crecimiento como él, debe tener un perro para que lo reciba al llegar de la escuela, y que vaya al parque con él y divertirse juntos, concluyendo que un niño sin un perro, es como un día sin sol. Charlie decidido, busca en los diarios, y se topa con el anuncio de la granja de perros Daisy Hill, la cual se encuentra a las afueras de la ciudad. A pesar de que Sally no quiera acompañarlo, Charlie toma la iniciativa, y muy emocionado, decide buscar todos sus ahorros, y va en busca de Linus, al que le cuenta la buena noticia de que adoptará un perro de raza Beagle. Linus y Charlie toman el autobús, y se dirigen a las afueras de la ciudad, hasta llegar a la granja de Daisy Hill. Al llegar, Charlie se encuentra con el granjero, y le cuenta sobre el anuncio de cachorros. El granjero, dudoso pregunta si puede pagar por él, a lo que Charlie, como todo joven serio empresario, le dice que tiene 5 dólares. Aunque al inicio el granjero no parecía convencido, ya que es solo un niño de 4 años, es convencido luego de ver la tristeza de Charlie, por lo que acepta, y le dice que parece que es la persona adecuada para poder cuidarlo. Charlie, todo contento, y como un buen negociador, pide ver al cachorro para conocerlo. Al llegar al granero, vemos el primer encuentro de Snoopy y Charlie Brown, siendo una escena de lo más tierna. Linus menciona que se llama Snoopy, y a lo que Charlie decide que se quede con ese nombre, ya que también le gustaba. Muy felices, toman el bus, y en el camino, Linus menciona que mientras el granjero hablaba, observó los archivos de los cachorros, y se dio cuenta que alguien más había adoptado al cachorro, y que había sido regresado, concluyendo que Snoopy era un perro usado. Sin embargo, para Charlie, eso no es un impedimento, ya que a él solo le importaba tener un amigo siempre a su lado. Con el pasar del tiempo, vemos como Snoopy es entrenado por Charlie, pero aquí es donde nos damos cuenta que Snoopy no es un perro cualquiera, a pesar de que acata las órdenes de Charlie. Digamos que lo hace a su propia manera. Después, se puede ver más momentos de Snoopy, como el jugando tenis, Snoopy queriendo usar su casa, o surfeando. Espera, espera, ¿un perro surfeando? Con todo esto, Charlie concluye de que Snoopy es un perro inusual, y que a pesar de ser diferente, lo ama como es. Cuatro años después, una noche, Charlie encuentra a Snoopy encima de su casa, todo triste y deprimido. Él le menciona a Sally que es extraño, ya que normalmente él es un perro muy feliz. Sally cree que puede ser que Snoopy solo extraña a su familia, y se esté preguntando qué pasó con todos sus hermanos, a lo que a Charlie se le ocurre buscar la manera de que todos se puedan volver a ver. A la mañana siguiente, Charlie le pide a Snoopy que envíe invitaciones a sus hermanos y hermanas, para realizar una reunión, y visitar a la granja Daisy Hill. Snoopy cambia su tristeza a alegría rápidamente, y agradece a Charlie, para luego empezar a enviar invitaciones a sus hermanos. Primero vemos a Spike, que vive en el desierto, al tierno y gordito Laf, que al parecer sigue viviendo en una granja. Vemos a Belle, a Marbles, a la dulce Molly, a Andy, y al pequeño Robert. La llegada de sus hermanos, hace muy feliz a Snoopy, haciendo que su encuentro sea de lo más lindo. Charlie les explica que deben ir a la granja Daisy Hill, para poder celebrar esta reunión, y recordar buenos tiempos, a lo que todos acceden. Se dan con la sorpresa, de que la granja ya no estaba, y que la zona, estaba llena de edificios. Y en donde antes estaba Daisy Hill, podemos ver que ahora, es un estacionamiento. Los hermanos de Snoopy, deciden empezar a tocar, y se posicionan al lado del estacionamiento, para recordar los buenos tiempos, en la granja donde nacieron. Siendo esta escena, la esperada reunión de hermanos, que Snoopy tanto anhelaba. Charlie, no se quedó conforme, al saber que la granja ya no estaba ahí. Por lo que empieza a buscar, a los alrededores del estacionamiento, hasta que encuentra, un afiche de cachorros en venta. Confirmando, que ahí se encontraba la antigua granja, y había sido reemplazado, por un edificio de 5 pisos de estacionamiento. Charlie concluye, que estaban estacionándose, en sus recuerdos. Todos tristes por el descubrimiento de Charlie, Sally le apoya diciendo, que la frase, uno no puede volver a casa, es completamente cierta. Pero esto, no entristece a nuestros tiernos Beagles. Más bien, deciden tocar cada uno, sus instrumentos, por un largo rato, recordando todos los lindos momentos, que pasaron juntos en la granja, ya que para ellos, es más importante, estar juntos, que tener la granja. Para terminar con la gran reunión, los hermanos de Snoopy, deben irse. Y Snoopy, se le ocurre la idea, de llevarlos montados. Ahm, ¿en su casa? Pues, nunca lo sabremos como lo hizo, ya que no nos llegan a mostrar el como. Solo se escuchan sonidos, un poco extraños, y parecidos al de una hélice. Sin embargo, creemos que la casa de Snoopy, se convierte en una especie de helicóptero, o avión, ya que Snoopy aparece, con un traje muy parecido, al de un aviador, como los de la primera guerra mundial. Terminando con un Charlie Brown, todo confundido, por lo ocurrido. Y aquí termina la historia, que no conocía sobre Snoopy. Seguro que quedaron, tan sorprendidos como yo, al saber que Snoopy, no tuvo una vida perfecta, y que había tenido, otro duen en el pasado, que lamentablemente, lo abandonó. Y además, conocimos como fue, su primer encuentro, con Charlie Brown. Siendo esto, una historia triste, pero con un final feliz. Espero les haya gustado este video. No se olviden suscribirse, comentar, darle like, y compartir este video. También los invitamos, a que se pasen por nuestra página de Facebook, ya que estamos haciendo, streams nocturnos, y respondiendo todas sus preguntas. Les dejaré el link, en la descripción. Muchas gracias por ver este video. Yo he sido Fanger, y nos vemos próximamente. Antes de terminar, quiero enviarle un gran saludo, a todas las personas, que han estado compartiendo, los videos de nuestra página. Ellos son, Sandra Arroyave, un saludo a Gema Jiménez, un saludo a Isabel González, un saludo a Diana Laura, un saludo a Dapaola Jiménez, un saludo a Ramsés González, un saludo a Prince Rajoye, un saludo a Memelandia, un saludo a Mia Sherlyn Sara Tetovilla, un saludo a Paulina Morocho, un saludo a David Sánchez, un saludo a Miraculous Ladybug, y un saludo final, a este usuario, que realmente no sé cómo decir su nombre, pero aún así te agradezco un montón, por haber compartido nuestros videos. Estaremos dejando el link a nuestra página, en la descripción del video. ¡Muchas gracias a todos!